Hola, hola. Aquí estamos en otro video más de Search Metric Essentials. Les voy a mostrar rápidamente la pestaña social. En general es muy poca la información que se tiene, pero es válida tenerla ya que las redes sociales están siendo tomadas en cuenta como un factor muy importante para el posicionamiento en buscadores. Entonces, seguimos con Samsung y su visibilidad son de los 3.000 millones y los 1.500 millones de enlaces sociales. Enlaces por semana y la distribución por red social. Que los que se toman en cuenta desde Search Metrics es Facebook, Pinterest, Google Plus, que próximamente o más bien ya anunció Google que es eliminado. Y LinkedIn. Aquí en la gráfica podemos ver la visibilidad social y algunos enlaces sociales. Una lista de sitios o páginas de nuestro sitio. Y los enlaces sociales que estamos teniendo. Básicamente nos podemos ir aquí a los detalles de Facebook. Y Search Metrics nos mostrará cuál es el social count. Podrían hacerse como los números sociales que contienen los likes, shares, comentarios, compartir. Y cómo son diferentes por tipo de sitio. Estos son algunos factores que ayudan al impulso de los posicionamientos en buscadores. Por lo que se tiene que tomar en cuenta si se está generando una estrategia de marketing digital. Darle la debida importancia a redes sociales porque es también un factor para un mejor posicionamiento de buscadores. Search Metrics Essential es demasiado básico en este aspecto. No es un análisis a fondo sobre cómo están sus números en redes sociales. Pero te da una idea principal o general sobre qué tanto aporte se tiene en cuanto a redes sociales. Este video es corto. Y en el siguiente estaré mostrando cómo realizar una investigación de palabras claves con esta herramienta de Search Metrics Essentials.